¡Hey! Bienvenidos de vuelta a mi canal para los que no me conozcan, yo soy Aline y hoy vamos a hablar de la mejor amiga de la novia, así que vamos directamente a este video ahora. Bien, ya estamos de vuelta y bueno, vamos a hablar de la mejor amiga de sus últimos capítulos en los que me quedé porque en el anterior video me quedé en el capítulo número 4 y hoy vamos a ver las mejores escenas del capítulo 5 del capítulo 5 al capítulo 8, esto porque pues ya pasó casi un mes, ya vamos pa' dos de que pues ya terminó esta temporada y por cierto la cuarta temporada ya se acerca en octubre así que no se la pierdan porque va a estar muy bueno. Bueno, al final de este video les voy a dejar un poquito de los clips que han subido y la verdad es que está fantástica. Pero vamos directamente a las escenas y vamos a hacer un top, un pequeño top de las escenas de estos capítulos así que vamos a empezar con el número 1 del capítulo número 5 y es cuando Paola llega a donde están por supuesto yuliana y fernanda y se va a poner bueno, así que vamos a ver este capítulo. ¿Quién dice donde podría encontrar ustedes? Paola, por que que você veio? Yo estaba me preguntando exactamente eso. Achei que sería más rápido conversar pessoalmente. ¿Cómo así? ¿Está maluca? Mira... Melinda... Bueno... Bueno... ¿Primero yo pintaria de pedir desculpas para la visita para la hora inesperada? Pero es que la situación del Vítor es urgente. Exacto. Tanca, esa de정area è la que están enciende? pensando, y la realidad de las ondas es que yo también estaba pensando que Juliana, Juliana no este Lucy era mala, pero creo que no creo que no es mala, así que bueno esta parte me gustó mucho porque me dieron a Lucy me dieron a Paola y sentí que lo hicieron, o no sé con imaginación realmente que fue para confundirnos pero la realidad de las ondas es que la mala pues aquí es Paola, bueno vamos a a escena número 2 que me gustó mucho del capítulo número 6 y vamos a ver cuál es cuando Juliana está en su recámara viendo un libro y de repente le llega una foto a su teléfono y digo, esta es mi favorita, esta es mi favorita del Lucy, ¿por qué? porque la actuación de Nat es muy buena, creo que ya lo he dicho mi admiración enorme hacia ella y no ni 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 nada las actuaciones de los demás pero bueno siempre tenemos un favorito y para mí es Nat creo que sus actuaciones son muy buenas son muy acertadas y en esta escena me gustó mucho porque lo agotó muy natural me encantó como el actor así que vamos a ver pues la 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 escena me gusta mucho la actuación de Juliana lo hace tan natural y y se agradece porque lo dije desde el principio que grabé la reacción del primer y segundo capítulo han mejorado muchísimo la calidad la calidad de sus actuaciones la calidad de imagen la calidad de audio los colores toda la forma en cómo maneja la cámara todo todo ha sido muy 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 acertado creo que después de decir creo que mejoraron muchísimo y estoy hablando que de este tipo ya se veía bien y ahora la mejor amiga de la novia es muy buena yo le doy a esta serie 10 de 10 este muchacho me llena de orgullo que me dio mucho gusto que continuaran con esta historia porque creo que tiene de donde jalgar y tiene de donde sacar muchos diálogos mucha historia y creo que es muy bueno que vayan a sacar la cuarta temporada así que vamos a ver el siguiente la siguiente escena que creo que es la número número 3 es el capítulo número siguiente así que vamos a ver cuál es esta escena que es cuando tiene la pelea la verdad es que me impresionó muchísimo esta escena porque está muy bien actuada me encanta hasta se me puso la piel chinita cuando la vi creo repito creo que las actuaciones han mejorado muchísimo y lo fue tan natural que hizo se agradece así que vamos a ver esta escena cuando Rihanna y Fernanda se pelean gracias a Paola así que vamos a verlo además nos enteramos que Daniel se dedica a ser chef tenía que hacer ese paréntesis porque él no no bueno en las otras temporadas no habían explicado bien a que se dedicaba pero es chef bueno bueno bien mi amor que fue Juliana ¿Você va mismo fingir que no sucedió nada? Sé que llegué tarde, pero era porque el advogado quería que... ¿O advogado chupa bien? ¿Qué? ¿Você no va a acreditar en eso, ¿no? ¡No voy a acreditar! ¿Por qué no va a acreditar? ¡Ah, es? ¿Onde está, Fernanda? ¿El advogado? ¿Cuál es el nombre del advogado? ¡Jú! ¡No encosta! ¿Onde você estaba? ¡Me responde! A Paola. ¿A Paola no estaba de férias en Porto Alegre? ¡No! Fernanda, yo juraba que usted había mudado. Y yo acreditei en usted. ¡Mas usted no gusta de nadie! ¡No, no amar a nadie! ¡No me gusta de usted misma! ¡No toca! ¿Quién te piensas de que yo soy para hacer eso conmigo? Justo con ella, con la Paola No, no, me pide para falar baixo Si se fue mujer suficiente para hacer esto conmigo Você va a ser mujer suficiente para me ouvir ahora No, no encosta Después de todo que a gente pasó Você teve coraje de hacer esto con ella ¿Qué yo hice, Juliana? Pelo amor de Dios ¿Qué yo creo que yo soy para hacer esto conmigo? Juliana, vamos a salir aquí ¡Poste no me espeita, Fernanda! Número 4 Y aquí vemos a Fernanda llegar nuevamente Pero ya a revelarle la verdad a Juliana Diciéndole que todo fue planeado Para que descubrieran a Paola Sus planes que tenía Y solamente así ella logró conseguir Una grabación de ella Donde confesaba Que ella había hecho todo lo posible Para que ellas no pudieran Pues sí, lo que es Adoptar a Víctor Y bueno, pues así hizo todo lo posible Pero bueno, lograron saber los planes de ella Desde que estemos juntos Viró mi sueño Y... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué usted dice Para a Lucy Que quería que el Víctor Fasse ir embora? Nocturre 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 Estaba realmente Que tu estivesse me trair Nocturre 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 ¿Por qué Isaías ¿Puedo decirme que estaba donde? Yo juro, yo juro que yo no hice nada. Yo necesitaba que a Paula confesase. Entonces fui atrás de ella y conseguí la confesión. ¿Dónde? Voy a te mostrar. Nosotros podemos ser una familia. Nosotros? Yo, tú y Vito. Que vagabunda. Yo lo sé. Yo quiero matar. Yo lo sé, mambo. Te amo tanto, tanto. Te amo, pequeña. Muy bien, y vamos con la escena número 6. Que aquí es cuando ya todo está resuelto. Ya todos están en paz. Y es cuando ya se van de esa casa donde estuvieron durante ese tiempo. Y la verdad que el asunto es que yo quise poner esta escena. Porque me gusta cómo lo manejaron los movimientos de la cámara. Creo que lo hicieron muy bien. Yo estoy muy, 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 muy contenta. Porque creo que el haber mejorado mucho con estas nuevas temporadas. Creo que lo hicieron bastante bien. Y nada, vamos a ver esta escena porque la verdad es que son pequeños detalles que se notan y se aprecian. Vamos a ver la escena. ¿Qué quieres? Para. 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 Quero, quería, mas a gente tiene que arrumar. Vai. ¡Ey! 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 ぷ Jú! ¡Sun! ¡Ey! Cucuidado! ¡Ey! ¿Pu McGreg çıkком! Cuidado con él. northeast al final. ¿Vamolly con uno a la oportunidad de dosos de la diferente? ¿ трorar de uno a semana o vosotros? ¿Pu? ¿La t lengua o вет cours con su hand? ¿Qué dice? Que la audiencia está marcada y que si todo se da y va y dar, el Vitor vuelve a nosotros. ¡Oh Dios! ¡Vocé está grávida! ¡Tú! No te conté antes porque sucedió todo esto con Vitor, estaba morriendo de miedo. ¡Meu Dios Fernanda! ¡Te amo! ¡Te amo mucho! ¡Te amo mucho! ¡Te amo mucho! Además, esta parte me gustó mucho. Creo que le hicieron... Fue una escena muy bonita y así me gusta cómo terminó. La verdad es que... ¡Dios! Se les da un 10 de 10. 10 de 10. Y pues ya, para terminar, vemos a Paola ya toda triste, la despidieron por todo lo que hizo y se juró vengarse. Así que no se pierdan la cuarta temporada de la mejor amiga de la novia porque esto se va a poner bueno. Lo fue acabando así. Y bueno, aquí les voy a dejar lo que puedes ver en esta cuarta temporada de la mejor amiga de la novia que la verdad se ha puesto muy bueno, así que no se la pierdan porque ya empezó, ya estamos en octubre y ya están empezando los capítulos. Los puedes encontrar todos los jueves a las 6 de la tarde, hora México. Muchísimas gracias por ver mi video. No se olviden de suscribirse y de seguirme en todas las redes sociales. Esto fue las mejores escenas de la mejor amiga de la novia. Tercera temporada. Y si quieren volverla a ver, pues vayan a su canal. Suscríbanse a su canal. Suscríbanse a mi canal. Muchísimas gracias. Yo soy Aline. Y gracias por ver este video. ¡Suscríbete al canal!